Dado el polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 10x menos 6, calcula p de x elevado al cuadrado. Se trata de la potencia de un polinomio. Lo primero que vamos a hacer es indicar la operación. 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 10x menos 6, queremos elevarlo al cuadrado. Para elevar un polinomio a cualquier potencia lo que hacemos es multiplicar el polinomio por el mismo tantas veces como indica el exponente. En este caso 2, por lo tanto multiplicaremos el polinomio por el mismo dos veces. Para hacer la multiplicación, recordemos, hemos de multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Por lo tanto, si empezamos por ejemplo con el 2x a la 3 y lo multiplicamos por los cuatro términos del segundo polinomio, tenemos 2x a la 3 por 2x a la 3, 4x a la 6. Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes. 2x a la 3 por menos 5x a la 2, menos 10x a la 5. 2x a la 3 por menos 5x a la 5. 2x a la 3 por menos 6, menos 12x a la 3. De la misma manera vamos a hacerlo con menos 5x al cuadrado. Menos 5x al cuadrado por menos 5x al cuadrado por menos 5x al cuadrado son 25x a la 4. Menos 5x al cuadrado por 10x son menos 50x a la 3. Y menos 5x al cuadrado por menos 6 son 30x al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo con 10x. 10x por 2x a la 3 son 20x a la 4. 10x por menos 5x a la 2 son menos 50x a la 3. Como no nos caben más términos, cambiamos de línea, ponemos un más al final de esta y al principio de la siguiente y seguimos. 10x por 10x, 100x al cuadrado. Y 10x por menos 6, menos 60x. Finalmente vamos a hacer lo mismo con menos 6. Menos 6 por 2x a la 3, menos 12x a la 3. Menos 6 por menos 5x al cuadrado, 30x al cuadrado. Menos 6 por 10x, menos 60x. Y menos 6 por menos 6, más 36. Hemos obtenido, como los polinomios tenían 4 y 4 términos, 4 por 4, 16 términos. Y ahora vamos a reducir. Vamos a operar aquellos términos que tienen el mismo exponente. El grado más grande es 6, solo tenemos 4x a la 6. Le sigue el grado 5, que tenemos menos 10, y menos 10, menos 20. De grado 4 tenemos 20, y 25, 45, y 20 más, 65. De grado 3 tenemos menos 12, y menos 50, son menos 62. menos 62, y menos 50, más, son menos 112. Y menos 12, más, son menos 124. De grado 2 tenemos 30, y 100, 130, y 30 más, 160. De grado 1 tenemos menos 60, y menos 60, que son menos 120. Y finalmente, término independiente, solo tenemos el 36. Esta sería la solución.